Oigan amigos, pues que creen, que ya me subí ahí arriba y no, ya no está el gatito y ya me subí allá también, tengo que quitar esa lámina para poder asomarme a la casa del vecino entre las dos, entre las dos casas, hay un hueco y ya no están los gatitos y luego dije, a lo mejor aluciné y no hay gatitos aquí y creí ver uno, pero no amigos, ya revisé el video y sí, salió corriendo cuando entré, pero ya no, ahorita lo he andado buscando y no sé, me imagino que por aquí andan los tres, porque el que vi no es el que estaba aquí arriba, es uno de los que estaban acá, atorados en una parte donde yo no podía sacarlos, no sé cómo los iba a sacar, había pensado en tumbar una parte de la casa del vecino y decirle que después se los reconstruyamos para poder sacarlos, pero mamá ya se hizo cargo de sacarlos, les comento y les repito que como llovió, pues por aquí vienen de andar, pero están tan asustados, pues no saben qué está pasando, somos un depredador gigantesco para ellos, pero está entre todas esas cosas, no sé si están los tres, no sé si está nada más uno, pero definitivamente vi uno, uno de los rayaditos, es uno rayadito, uno gris y el otro es café, y por aquí deben de andar todos amigos, lo que pasa es que tenemos tantas cosas tapadas, porque llovió, que pues tienen mucho donde esconderse, tienen mucho donde esconderse aquí los gatitos y ojalá y pronto los pueda, los pueda agarrar para poder ir ganando su confianza y a lo mejor ya retirárselos de la mamá, la vez cuando los vi, estaban muy chiquititos y no se los quise quitar a la mamá, fue hace como una semana y que ando buscándolos por aquí debe haber gatitos, estoy seguro, y bueno mamá los trajo porque aquí es un lugar seguro, y bueno aquí hay comida, no sabemos, les digo de la gatita blanca, no sé, no has visto la gatita blanca Johan, no has visto la gatita blanca, ayer no vino, no, no ayer no vino, se nos hace raro, pobre gatitos, quién sabe qué habrá pasado con ellos, ojalá estén bien y bueno, bueno aquí estamos haciendo nuestra parte, ya les llené su contenedor de comida, a los gatitos, los bebés no creo que comen croquetas todavía, pero si llegara a faltar mamá, bueno pues aquí tienen comida ilimitada, siempre hay comida, ojalá y mamá esté bien, no sé, es que son tan escurridizos, pero la gatita blanca no amigos, se dejaba agarrar por todo mundo, tal vez alguien se la llevó, pero de aquí no, nadie de aquí porque, nadie que yo sepa de aquí, ojalá y alguien se la haya llevado, pues estaría con ganas, es muy cariñosa, muy, muy, se deja acariciar y se le acerca mucho a los humanos, a lo mejor alguien se la llevó, no sé, yo la puse en adopción, pero yo no me la llevé, bueno, que tengan buen día y bye.